Hoy en las noticias, dos asaltantes de origen hispano que asaltaron a varios residentes en el sector suroeste de la ciudad de Norcross, fueron apresados justo después de que despojaron a sus dos víctimas de sus pertenencias. Este es Luis Miguel Camacho González, de 23 años de edad, uno de los dos asaltantes arrestados el lunes casi a la medianoche. Estas son imágenes proporcionadas hoy por la cárcel del condado de Winnett. Este es su cómplice, Alfredo Sosa, de 18. Juntos realizaron una serie de robos en apartamentos en la ciudad de Norcross. Este vocero de la policía dijo que pudieron atraparlos gracias a la rápida intervención de los uniformados. Nuestros oficiales despachados a esta zona en relación con un robo a mano armada, ahí se encontraron con la víctima que les explicó que dos hombres afroamericanos se les acercaron al vehículo cuando él estaba sentado ahí. En el estacionamiento de estos apartamentos asaltaron a dos personas en menos de cinco minutos. La primera víctima, Matthew Barrett, estaba sentado en su automóvil en frente de su apartamento, dice el reporte. Un hombre con camisa roja, Alfredo Sosa, le dijo que bajara la ventana y le pidió todo lo que tenía, mientras el otro sujeto, que describe con camisa blanca, Luis Camacho, le apuntaba con una pistola semiautomática. Él vio a un oficial de la policía y les dio la descripción del vehículo. En el momento en el que los oficiales detuvieron el vehículo de los sospechosos, otra víctima, Rogelio Cervantes Ruiz, se le acercó, narra el reporte. A él también lo habían asaltado cuando estaba en su vehículo. Él les explicó a los oficiales que los dos hombres lo habían asaltado. La policía cree que estos sujetos habrían estado asaltando a varios residentes en el área, especialmente a hispanos, quienes no reportan los crímenes. Uno de los dos asaltantes, Luis Camacho González, tiene un largo historial. En febrero del 2009 lo arrestaron a los 17 años por robar en tiendas. En agosto de este año por manejar alcoholizado y posesión de marihuana. En septiembre por robo. En octubre por robo a mano armada. Los residentes del área dicen que la delincuencia se ha apoderado del lugar y la policía ha perdido el control. Se metieron a su apartamento, le llegaron tocando la puerta y él abrió y se metieron al apartamento. Y le pusieron un cuchillo en el cuello y le quitaron su celular. Aquí en el estacionamiento solo le robaron su carro y lo que estaba en el carro. Solamente que en las noches está oscuro cuando uno viene. Y lo que deberían de haber era un poco más de alumbrado.